Esto es lo suficiente. Por otro lado, si ya se encuentran en una zona segura, me veo obligado a resaltar que un resultado más positivo de la destrucción del reactor es la desaparición del campo de supresión reproductivo de la Alianza. Anteriormente se impidió la formación de ciertas cadenas de la Alianza. La Alianza Dígame, Dr. Freeman, si es que puede. Ha destruido muchas cosas. ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Puede decirme aunque sea una sola cosa? Eso pensaba. ¿Qué es exactamente lo que ha creado? No. No. ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Qué es exactamente lo que ha creado? Eso habrá que verlo. ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Qué es exactamente lo que ha creado? ¿Qué es exactamente lo que ha creado? No. He encontrado algo. ¡Deja eso y ven ayudarme! ¡Dios mío! ¡Gordon! ¡Qué angustia! La pistola antigravedad, dásela, Doc Mira, gordo Doc se alegra de verte, se nota Bueno, Doc, ve a por el monitor para conectarnos con mi padre Debe de estar muy preocupada Creía que no te iba a encontrar La ciudadela se derrumba No sé ni cómo salimos de ahí Lo último que recuerdo es Abrin cayendo Una gran explosión y... Vortigauns Luego, Doc me desenterró De verdad Muy raro Será mejor que... ¡Papá! Llevamos horas buscándolo Cuando le diga que estás aquí ¡Venga! ¡Hija, responde! ¡Vamos! 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 ¡Pelo santo, dime que has salido de la ciudad! No, aún no, pero escucha, le tenemos. ¿Tenéis a Gordon? No. Pero escúchame, tenéis que salir de la ciudad. La ciudadela podría estallar ya mismo. Me temo que lo hará sin duda alguna. Los sensores remotos indican que el proceso se acelera a una explosión de energía. ¿Quién se encuentra en las inmediaciones que le ha expuesto a unos fenómenos cuyos efectos son imposibles de predecir? Los daños causados a las células serán enormes. ¡Cleaner, para! ¿Papá? A Eli, lo siento, pero no hay motivo para alarmarse, ¿no? Alex ya no corre ningún peligro o riesgo. Bueno, aún estamos en la ciudadela. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Pero no hay tiempo! El núcleo está a punto de explotar. No hay forma de alejarse a no ser que... Bueno, solo se puede retrasar la reacción si intervenimos directamente en el núcleo. ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo, pero es demasiado peligroso. La cámara estará llena de radiación. Bueno, tú tienes el traje. Si conseguimos entrar en la ciudadela, sí que podríamos... ¡Alex, no! ¡Pero papá! ¡Isaac, hazla entrar en razón! Lo siento, Eli, pero no hay alternativa. ¿Podríamos evacuar a más ciudadanos? Podemos hacerlo, papá. Vale, Alex, vale, vale, pero prométeme... Prométeme que no correrás ningún riesgo innecesario. Lo prometo. Te quiero. Yo también te quiero. Rezaré por ti. Tranquilo. Nos vemos pronto. Sí. Tranquilo. A ver si podemos entrar en la ciudadela por algún sitio por aquí. Gracias. Venga, recoge todo y nos vemos en el otro lado. Oh, qué caída. Tú primero. Cuidado. Sí. Te quiero. ¡Nos vemos en el otro lado. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué ha tardado? ¡Dog! ¡Dog! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Dog! 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 ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vaya susto! ¡Ahora no te vayas! ¡Y busquemos un camino! ¡No me puedo creer que ahora intentemos volver! ¡Vamos a sudar sangre! ¡Dog! ¿Cómo lo ves? ¿Alguna idea? ¡Vale, Dog! ¡No sirve de nada! Tiene que haber alguna manera de pasar. ¿Pero cómo? ¿Crees? ¿Dog? ¿Pero a dónde vas? ¿He dicho algo malo? ¡Dog! ¿Qué estás...? Creo que a Dog le falta un tornillo. ¡Cuidado! ¡Dog! ¡En serio! ¡Ha faltado poco! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Cómo leches nos va a servir eso? Un momento... ¡Ah, no! No irás en serio. ¿En verdad? Bueno... ¡Gordon! A menos que tengas una idea mejor... ¡Él es el robot! Y él decide. ¿Sabes lo que haces? ¿En serio? Quiero que salgas de aquí lo más rápido que puedas. Ve con papá. Te alcanzaremos, tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Te echaré de menos! No te preocupes por mí. Nos veremos. ¡Prepárate, Gordon! ¡Venga, Dog! ¡A ello! Antes de que... ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Guau! ¡Uf! ¡Guau! ¡Buen tiro, Dog! ¡Vete, Dog! ¡Vamos! Todo va a ir bien. ¡Vaya! ¿Ahora qué? ¡Guau! ¡Espira! ¡Ey! ¡Bajémonos cuanto antes! Dios mío, todo está destrozado. Gracias por ver el video.